Mi gente, en SoFootball.com tenéis camisetas de calidad a un gran precio. Además, suelen tener casi siempre promociones y tendréis un 10% de descuento con el código Z. Tendréis el enlace a su web y a su telegram en la descripción. También tenéis chándalos, ropa de entrenamiento, camisetas retro de todos los equipos que son ultra top. 100% recomendada. Suelen tardar aproximadamente de 20 a 30 días y una cosa importante, dan poca talla. Con lo cual pedid siempre una talla más si queréis que os quede normal o dos tallas más incluso si queréis que os quede un poquito ancha. www.sofootball.com Código Z para tener un 10% de descuento. Recuérdalo. Buenas mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros rápidamente que tendréis información importante en la cajita de la descripción. Tendréis en la primera línea de todo, arriba, arriba del todo, el link a mis directos. Normalmente hacemos el contenido en directo, en este caso no es así, pero habitualmente sí. Hablaremos mucho del mercado. Yo este mes de junio he estado muy parado, en julio empezaremos a saco. De hecho, sigo pensando y creo que esta vez va a ser la definitiva en poner un horario. Creo que de 10 a 11, de 9 y media a 10 y media, algo así va a ser lo mejor. Por las noches, un poquito para ver la actualidad, ver las portadas de los periódicos, ver un poquito lo que ha salido en cuanto al Atlético de Madrid, de noticias, de fichajes y demás. Y bueno, y temas, ¿no? Que vayan surgiendo en torno a nuestro querido equipo. Así que os invito a que pinchéis ahí, dais a seguir, os avisarán a través de un correo electrónico cuando esté en directo. Y como siempre, cuando vuelva a jugar el Atlético de Madrid, ya sea pretemporada, partidos de liga y demás, pues haremos directos evaluando futbolista por futbolista, puntuando jugador por jugador, como hemos hecho habitualmente, ¿vale? En la segunda línea de la descripción tendréis mi Instagram, que os digo que, bueno, yo creo que si os gusta mi contenido va a gustar mi Instagram. Seguidme por ahí, porque, bueno, pues os avisaré también a través de unas stories de cuando esté en vivo y en directo, para que vengáis directamente simplemente pinchando el enlace. Y luego tendréis información importante como el tema de camisetas y demás, que luego os pondré un pequeño vídeo, ¿no? Que yo creo que es importante. Dicho esto, bueno, vamos a comentar, ¿no? Como siempre, suscribiros si os gusta el contenido, si llegáis nuevos y tal. Y vamos a comentar un tema que seguramente sea el acontecimiento más importante del Atlético de Madrid de los últimos años, ¿no? Como bien sabéis, este vídeo lo quería grabar antes, pero bueno, al final, entre unas cosas y otras no he podido. Simplemente quedan unas horas para terminar una votación acerca de la vuelta del anterior escudo o el escudo, ¿no? Porque la gente generalmente le llama logo al nuevo. Yo soy más respetuoso en ese sentido y quiero aclarar luego algo, porque quiero pedir perdón en parte por ciertas cosas y quiero aclarar ciertas otras que creo que se malentendieron en su momento y de una manera bastante bestia, ¿no? Porque, bueno, las redes son así. Deciros que, bueno, esta esa votación es verdad que no es resolutiva en el sentido de que el club se guarda el derecho de volver o no al escudo anterior o al escudo de cara al logo, ¿no? Para la gente que lo llame así. Yo respeto todos los puntos de vista, no soy intolerante con ninguno. Eso es lo que quiero aclarar más tarde. Y bueno, deciros simplemente que es un momento importante. Si podéis votar, solo pueden votar los socios. No hace falta que seáis socios abonados. Quiero decir, no hace falta que paguéis, yo que sé, 500 euros por ir a los partidos. Con que seáis socios, la cuota de socios sí podéis votar, ¿vale? Así que os invito a que votéis. Dejaré por aquí el enlace para votar, que creo que lo puedo encontrar perfectamente. Y lo pondré en la cajita de la descripción. Y simplemente que votéis. Sobre todo, yo creo que es un clamor. Y quiero comentar un poquito, ¿no? Y ver un poco, pues, cómo ha ido el tema de las redes y demás, ¿vale? Bueno, primero, para empezar. Quiero empezar por el tema de que yo creo que en su momento se me malinterpretó, ¿vale? Y voy a explicar por qué. Yo hubo un día que hice un vídeo que hablé de talibanes, ¿no? Bueno, esa fue mi expresión, quizás desacertada, pero porque me veía continuamente juzgado haciendo mis vídeos y demás. Yo he comprado muchas, muchas prendas con el logo. Y no dejaría de comprarlas, ¿vale? Yo entiendo que hay gente que no ha querido vestir en ningún momento el logo porque no se sentía identificado con él. Lo respeto profundamente. Pero sí que es verdad que me daba rabia y me enfadaba el hecho de la gente que me juzgara como atlético por llevar el logo o por llevar el escudo nuevo. El equipo se actualizaba, entre comillas, y yo no iba a dejar de comprar una camiseta de mi club si me gustaba y la quería porque el club hubiera cambiado de escudo. Entiendo. Y oye, y valoro positivamente la gente que haya dicho no, pues mi manera de luchar es no darles ni un puto duro a esta gentuza para que se den cuenta de que queremos cambiar. Estupendo, o sea, maravilloso, súper loable, lo valoro y lo respeto profundamente. Pero no vengas a contarme que yo soy menor del Atlético que tú porque llevo el escudo nuevo o el logo, como quieras llamar. Yo me he reventado aquí por el Atlético de Madrid. He defendido en incontables ocasiones el club en mi pequeño altavoz que es pequeño pero es un altavoz. No a todo el mundo le escuchan, yo que sé, mil personas, dos mil personas, tres mil, cuatro mil, cinco mil o cuarenta y pico mil como tengo aquí en YouTube. La gente que me escucha cuando hago directos y demás. No todo el mundo tiene esa capacidad de tener ese altavoz, ni mucho menos. Yo no me siento especial tampoco, ni muchísimo menos pero simplemente digo que he defendido el Atlético de Madrid delante de muchísima gente, muchísimas veces. De hecho, entre otras cosas, yo sé que seguramente mis números, si hablara del Real Madrid o del Barcelona continuamente, serían más grandes. Si yo estuviera comentando siempre los fichajes de Mbappé, estuviera contando siempre el fichaje de Lewandowski, no sé, ese tipo de cosas que de hecho no descarto hacerlo en un futuro porque puede ser que me apetezca. A día de hoy me apetece hablar del Atlético de Madrid. Estoy muy quemado con el Real Madrid, con el Barcelona, con la Liga, con la Federación, en fin, y de todo. Y me apetece hablar única y exclusivamente del Atlético de Madrid. Mi canal al principio hablaba de todos los equipos y funcionaba mejor. Y es así. Me he partido la cara por el Atlético de Madrid en innumerables ocasiones, no a nivel literal, sino a nivel, vamos a decir, figurado. En el sentido de defender a Simeone, defender al club, hablar de las injusticias, atizar a la prensa en mi pequeño altavoz. Si hay gente que piensa que soy menos atlético porque he llevado el logo, lo siento, creo que estáis equivocados. Y eso más o menos es lo que quise decir en su momento, con lo de talibanes del escudo y demás, y que llegó un momento que a mí me llegó a saturar porque estaban todo el día dándome la chapa de que yo tenía que dar ejemplo, de que yo no podía llevar el logo, juzgándome sin conocerme absolutamente nada. Y creo que sacaron de contexto lo que yo dije. Yo prefiero este escudo mucho antes que el nuevo o que el logo, como lo queráis llamar. Muchísimo antes. Es el escudo con el que he crecido, es el escudo con el que me enamoré del Club Atlético de Madrid. Yo he contado muchas veces mi historia, la vuelvo a contar rápidamente. Mi padre es del Real Madrid, mi hermano es del Real Madrid, a mí me llevaban a partidos en el Bernabéu, me llevaban a los entrenamientos en el Paseo de la Castellana, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y tal. Y yo de pequeño, entre comillas, era madridista, ¿no? Porque me vestían como tal y porque me hacían actuar como tal. Hubo un buen día que un amigo me dijo, oye, mi padre y yo vamos a ir esta tarde a ver la presentación del Atlético de Madrid. Creo que fue sobre el año 91, por ahí, 90, 91, no lo recuerdo bien. Y fui a la presentación y vi que en una presentación con 4.000 o 5.000 personas de público había mucho más ambiente que en el Bernabéu, estando a full el estadio. Y me enamoré del Atlético de Madrid, perdidamente, y hasta el día de hoy sigo enamorado del Atlético de Madrid. Pese a sus vaivenes, pese a mis enfados, yo fui abonado y me quité cuando vendieron al Kun Agüero y cuando se marchó Forlán. Acabé muy quemado de ver cómo grandes futbolistas se iban porque no querían poner dinero, porque me parecía que la directiva lo estaba haciendo mal y tal. Me desnamoré en el sentido de, vamos a decir, de la directiva en sí y me borré, como quien dice, ¿vale? Hubo mucha gente que se quedó y hay mucha gente que se ha borrado esta temporada, por ejemplo, por distintas cuestiones. Y es verdad que es muy complicado ser del Atlético de Madrid. Yo era muy del Atlético de Madrid y siempre lo he sido cuando era mucho más difícil ser del Atlético de Madrid. No quiero tirarme flores, pero estoy hablando de lo que es para mí el escudo en ese sentido. Yo he estado en una clase con 30 niños y que solo uno, como mucho dos, fuéramos del Atlético de Madrid y sufrir bullying, que se llamaría a día de hoy. Porque era bullying, que eres una puta mierda porque eres del Atlético, que es puta mierda el Atlético, que compra el Atlético y el presidente del Margui lo pone de filial, que es que el Calderón tiene que ser el estadio para que juegue el Castilla. Ese tipo de mierda yo las he vivido cuando era niño y he seguido ahí al pie del cañón y siempre he defendido el Atlético de Madrid. Y pese a cuando el Atlético de Madrid quedaba en intertonto, como quien dice, yo defendía que el Atlético de Madrid prácticamente era mejor que la Champions si hiciera falta. Quiero decir con esto que para mí el escudo, obviamente el que me representa, es este. Es el escudo que yo vi cuando crecí, es el escudo con el que he visto toda la vida, con el que me enamoré, como digo, el Atlético de Madrid. Y me encantaría que volviera el escudo del Atlético de Madrid. Si en algún momento se malinterpretó eso, lo siento. Es cierto, igual que yo jamás he peleado porque vuelva el escudo. Y no voy a venir ahora de, no, yo dije no, no, yo no hice absolutamente nada. Yo acaté que el club, de mala forma y de mala manera y con mala praxis, hay que decirlo, cambiara el escudo. Por el actual, sin consultar a sus socios, sin preguntar absolutamente nada y sin decir absolutamente nada. Eso está mal. Y lo he dicho siempre y lo he defendido siempre. De hecho, el tema de la comisión, esta que se creó, que se estaba en la asociación de Peñas, la agrupación de Peñas, un representante del Frente Atleti, etc. Yo lo vi de puta madre, que de hecho es algo que yo he bromeado, entre comillas, es algo que yo dije mucho antes de que se hiciera, yo lo dije aquí en directo. Y hubo gente que a mí me dijo, hostia, pues es una de la cojonuda y tal, no sé qué. Yo no estoy diciendo que el club lo haya sacado de mí, ni mucho menos, ¿vale? Sí que he hecho la broma alguna vez, pero no lo pienso realmente. Pero sí que es verdad que me pareció cojonudo y por lo menos que nos escuche. Luego ya a partir de ahí veremos qué puede pasar. Creo que se me malinterpretó en redes gente que obviamente me quería malinterpretar, gente que no le gusta, como yo opino, porque he dicho que a lo mejor, Saúl, yo no quería que estuviera en el equipo. Aunque fuera de manera respetuosa, lo he dicho, porque creo que se tenía que marchar. O a lo mejor he dicho que Coque tenía que estar en el banquillo en algunas ocasiones. Porque he pensado, y de verdad lo pensaba en su momento, y lo sigo defendiendo, porque en aquel momento creo que era así, que Coque tenía que estar en el banquillo en un momento dado para descansar. Porque a lo mejor he dicho que el Cholo se ha equivocado según qué cosas. Pese a que siempre he dicho que yo que salía del suelo por el que pase el Cholo Simeone, que me parece la figura más importante de la historia del club, que jamás deberías de echarle la directiva, sino que se tiene que marchar el día que se quiera marchar, porque entienda que se tiene que marchar, etc. Pero la gente siempre se queda con lo que le interesa, y si tú no le caes bien... Incluso me ha pasado de gente despechada, de gente que me ha seguido, me ha dejado de seguir, de gente que me ha dado likes en fotos, de... en fin, cosas así, y que cuando han visto que yo no he dado bola, o que yo no quería porque no me gustaba el perfil de esa persona y demás, ha empezado a despotricar de mí. Me ha pasado en varias ocasiones y con distintas personas. Me da exactamente igual, yo he intentado ser real siempre, he intentado ser siempre coherente, he intentado ser siempre lógico, y he dicho y he expuesto lo que he pensado. Que podemos pensar igual o no, eso es totalmente factible y totalmente normal. Lo que no puede ser es que como tú no piensas como yo, ya eres malo, ya eres un hijo puta, y ya eres un cabrón, y ya no sé qué, y ya no sé cuál. Y en cuanto al escudo, es lo mismo. Lo que yo he dicho y he defendido siempre por activo y por pasivo es que no puede ser que tú vengas a contarme a mí que yo soy menos de la ética que tú porque llevo el logo. No, no puede ser. Porque igual que tú no llevas el logo, yo me parto la cara por el Atlético de Madrid y lo defiendo delante de miles de personas cuando tú hablas con cuatro amigotes en el bar o con cinco o seis personas en las redes sociales. Y yo estoy defendiendo el Atlético de Madrid delante de miles de personas. Eso es lo que no puede ser. O que yo utilice un altavoz que a lo mejor haciendo vídeos con otras miniaturas, poniendo cara de loco, otros títulos o demás, engañosos o hablando de otros equipos, podría estar ganando mucho dinero a lo mejor de esto y no lo hago porque me apetece hablar del Atlético de Madrid. ¿Vale? Entre otras cosas, por ejemplo. Entonces, yo creo que se malinterpretó que el mensaje, quizás porque yo lo dije en un momento muy caliente y tal y me vine a cagar en la puta en el sentido de que, con perdón de la expresión, a cagar en todo, mejor dicho, en el sentido de que estaba cansado de que me juzgaran y de que la gente quisiera vender o hacer ver como que eran menos Atlético por llevar el logo. Yo eso nunca lo he defendido y nunca lo voy a defender y a día de hoy sigo pensando lo mismo. Ahora, si tú me preguntas, ¿te gusta más el escudo anterior que el nuevo? Mucho más. Mucho más. Y me siento mucho más identificado. De hecho, estoy profundamente contento de que el club tarde, pero más vale tarde que nunca, haya consultado como mínimo, consultar con sus socios. Haya dicho, oye, vamos a poner, porque ya sabéis que está esa votación. Si no hay votado, creo que tenéis hasta hoy a las 6. Voy a subir este vídeo seguramente sobre las 2 de la tarde. Hasta hoy a las 6 tenéis tiempo para votar. Lo tenía que haber subido antes. ¿Vale? Simplemente el club ha dicho, oye, vamos a ver qué piensa la gente, ¿no? Y yo estoy convencido de que el clamor va a ser enorme a favor de que vuelva el escudo. No solo eso, sino que Simeone, Coque, Xavi, Juanfran, incluso jugadores como Villa, Kiko Narváez... O sea, un montón de gente ha puesto en redes sociales hacia qué lado se posiciona y es hacia este queridísimo escudo. Entonces, creo que el club no puede hacer oídos sordos. Hay que decir que el club ha tenido esa manera civilina también, muy suya, de intentar guardarse las espaldas. Primero, esto no es resolutivo, señores. Quiere decir, el club se guarda los derechos de decir, oye, no lo vamos a hacer. O sí lo vamos a hacer. ¿Vale? Eso por un lado. O sea, esto simplemente es una consulta para ver el sentido de la afición. Y por otro lado, una cosa que me ha parecido profundamente fea, y lo tengo que decir aquí, es que el no voto, el hecho de que, yo que si imagínate, Eustaquio o Eusebio, una persona de 91 años, que es socio desde hace un montón de años, no sabe votar por internet, pues su no voto, el hecho de que te abstengas, digamos, quiere decir que no le ves importancia o relevancia al tema del escudo y es como que aceptas el nuevo escudo. Esto me parece una jugada bastante sucia por parte del club, lo tengo que decir, porque claro, habrá un montón de gente mayor y por eso os insto a que si tenéis abuelos, tíos, padres, el amigo de tu padre, que resulta que tu amigo es del Madrid, pero el padre es del Atleti, el otro, si podéis ayudar a la gente mayor a votar en caso de que no sepan, oye, que voten, tanto para un lado como para el otro. Yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría va a votar porque vuelve al escudo, pero si no, pues oye, también es respetable y hay que respetar todos los puntos de vista. Hay gente que dice, oye, pues a mí me parece más bonito el escudo nuevo o el logo. Es entendible. Como imagen de marca, seguramente esté mejor hecho, entre comillas, el nuevo. Pero es que esto no es cuestión de que sea más bonito o más feo. No es cuestión de que sea más o menos vendible. Es cuestión de que uno lo sientes como tuyo y el otro no te representa. Y creo que ahí es un punto muy importante que hay gente que sobre todo fuera del Atlético de Madrid no lo entiende. Yo tengo amigos que no son del Atleti y dicen, tío, ¿dónde va a parar ese pegote así muy, con esas líneas tan marcadas, tan acentuadas, tan grande, no sé qué, tal, con el nuevo hombre que va perfecto en la camiseta, que no sé qué, no sé cuál. Y yo le digo, pues tío, ¿qué quieres que te diga? Pero a mí, por ejemplo, el tema del oso y del madroño, verlo aquí como lo veo, el madroño verde, ver el oso y tal, es el escudo con el que crecí. Es el escudo que yo he dibujado millones de veces cuando era un niño, que lo he coloreado, que me he equivocado en cuántas estrellas llevaba, que me he equivocado en las barras, que ya cuando era un poco más mayor he dicho, a ver, ¿cuántas? Ah, pues mira, lleva estas barras, empieza en blanco, termina en rojo, venga, vamos a tal. Yo tengo que decir que soy fan del que va con el borde dorado, lo tengo que reconocer, me gusta más que el que no tiene el borde dorado, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Pero por supuesto que sí, puede ser que el nuevo escudo, a nivel internacional, que esto es algo importante, que la gente no cae en ello y lo quiero explicar, puede ser que el nuevo escudo, o el logo, como lo queráis llamar, sea mejor en el sentido de la imagen, o esté mejor pensado de cara a venderlo fuera. Eso es algo que la gente no cae en ello. Claro, dicen, no tío, es que mi colega Manolo, mi primo Juan, resulta que todos los que nos sentamos a tomar la cerveza para ver el fútbol, y resulta que toda mi peña queremos el escudo de vuelta, todo el mundo lo quiere. Bueno, pues es que a lo mejor a un japonés le entra mejor el logo. Es que a lo mejor a un albanés le entra mejor el logo. Es que a lo mejor a un, yo qué sé, a un sudafricano le entra mejor el logo. Y eso hay que entenderlo porque el club, en parte, seguramente mire también el mercado internacional. Yo pienso, y esto es opinión mía, sin tener ni puta idea, que en España va a vender muchísimo más con esto que con el otro. Es que incluso, oye, pues hacer las dos versiones y que la gente compre el que quiera, y que el club juegue con el que entiende el club que tiene que jugar, pero por lo menos también la opción de poder tener esto porque es lo que a mí me representa. De la misma manera que siempre he pensado que las camisetas deberían venderla con y sin publicidad. Yo entiendo que a ti te paguen para que hagas la publicidad, pero ¿yo por qué tengo que llevarla? Si no me gusta como queda aquí el pegote, por ejemplo, ¿no? Creo que sería una opción muy buena también. Entonces, quiero dejar claro que no es cuestión de más bonito, menos bonito, no es cuestión de que esto es más marca internacional, esto es menos, o mejor de cara a la marca internacional, o peor. Es cuestión de que uno, por muy rústico que te pueda parecer a ti, yo he leído a gente, no es que veía el oso, parece que está pintado con peina, el madgoño ahí, no sé qué. Porque, bueno, por muy rústico que te pueda parecer a ti, por muy anticuado que te pueda parecer a ti, es mi escudo, es nuestro escudo, es el escudo que a nosotros nos representa. Es que no tiene que parecer bonito para ti, es que tiene que parecerme a mí algo mío, ni siquiera bonito, algo mío, algo que me representa, que lo veo y digo, hostia, es mi equipo, es mi club, soy yo, es su gente. Y eso es lo que pasa con este escudo. Y es normal que la gente quiere que vuelva. Ahora, reitero, yo jamás he defendido la vuelta del escudo, jamás me he peleado con nadie porque vuelva el escudo, jamás he puesto que vuelva nuestro escudo en ninguna publicación del club, simplemente acaté, y a lo mejor me equivoqué, no voy a decir que no, el hecho de que lo cambiaran, siempre dije que estaba mal que lo hubieran cambiado sin consultar, siempre dije que estaba mal que te hubieran obligado, literalmente, a aceptar ese escudo, y lo he dicho siempre, creo que tenía que haber ido esta consulta en su momento, y que de hecho tenía que haber sido resolutiva, definitoria, que si la gente quería el nuevo escudo, y lo acataba, bien, y que si no, no. Pero, es verdad, y no voy a colgarme yo medallas, de que haya luchado en contra del nuevo escudo, y a favor del antiguo, jamás lo he hecho, no voy a ponerme ahora la medallita de que sí, pero sí que, bueno, de esta pequeña forma deciros que votéis, que votéis lo que queráis votar, yo no voy a decir, no, si vas a votar al antiguo, vota, no, o sea, yo prefiero que vuelva al antiguo, obviamente, a mí me gusta mucho más, como digo, es el que me representa, y creo que es un clamor social, creo que va a ganar el sí de muy largo, estoy convencido de que va a ganar el sí, y además, creo que por más de un 90%, o sea, yo estoy convencido que va a ser un 94-6, o si baja del 90% va a ser porque los no votos ayuden al escudo actual barra logo, estoy convencido, porque si todo el mundo votase, estoy convencido de que no baja del 95% de que la gente quiera el escudo anterior de vuelta. Así que es un momento muy importante, yo, algo me hace pensar que el club sí va a tomar de manera resolutiva esta votación, no creo que Simeone, siendo un hombre de club, como él mismo ha dicho, habiendo acatado todo este tema y tal, que Coque se posicione también, que toda la plantilla se posicione, que un montón de futbolistas se posicionen y tal, y que luego esto quede en nada, yo creo que va a volver, y de hecho, tengo el convencimiento en parte de que el club quizás piense algo como hacer camisetas con el escudo para España y camisetas con el logo para afuera, o algo así, porque yo creo que van a querer abarcar la mayor parte del mercado, ganar el mayor dinero posible, y creo que van a intentar algo así, y de hecho creo que todo esto del escudo y demás, como llevan meses preparándolos, hay que recordar que se habló de ello en una reunión que hubo hace ya mucho tiempo y tal, y dijeron que al final de temporada se miraría a hacer una votación, un referéndum y todo este rollo, yo creo que llevan meses preparándose para esto, y seguramente los estudios económicos le hayan dicho que las camisetas que se ponen réplicas en una puta camiseta de mierda, porque es, hablando mal y pronto, es una camiseta con una calidad de mierda, yo tengo ahí un par de ellas, y están guapísimas, tengo la del Cholo y una de Foot, que de hace muchos años, azul, que es preciosa esa camiseta, que me encanta, que de hecho la voy a enseñar aquí ahora en un estado de Instagram y tal, creo que les habrán enseñado, o que saquen la roja, ¿no?, que sacaron, y se vendiera como churros, que se agotó durante meses, que saquen la azul y blanca, que seguramente la estén vendiendo muchísimo, ¿no?, con el escudo del primero, ¿no?, del 120 años del salio y tal, esa camiseta, que va a ser la segunda equipación de la temporada que viene y tal, y yo estoy convencido de que se han dado cuenta que está vendiendo como churros también, ¿no? Bueno, vamos a un momento de Instagram, aquí prácticamente digo lo mismo, ¿vale?, si no me seguís en Instagram, seguidme, porque si os gusta lo que opino y tal, os va a gustar mi Instagram, aquí básicamente digo, por cierto, está bastante más guapeta aquí, ¿eh?, fíjate lo que hace la barba de engordar 10 kilos, me cago en la puta, tengo que ponerme a saco otra vez, ¿eh? Pero bueno, es lo que digo, a mí siempre me ha representado más este escudo, esto es una foto mía de hace, no sé, esto es la época del descenso, yo creo, más o menos, este chándal fue uno de mis chándal favoritos, me lo tiró mi madre a mis espaldas, cuando estaba reventado ya, yo me lo seguía poniendo, me encantaba este chándal, me dio mucha pena que me lo tiraran, de hecho es de mi sobera favorita, que tenía la anticomedia, era súper cantosa, era muy choni, pero a mí me volvía loco, ¿y qué quiero decir con esto?, que toda la vida aquí lleva un chándal con el escudo, aquí este chándal, justamente, de hecho no sé si era, no creo que fuera ese mismo partido, ¿no? Pues igual sí, no lo sé, con el gran es un Sao, ¿eh? Siempre, ¿no? Siempre me ha representado más, y bueno, esta, fijaros, las bufandas que tengo por detrás, pues igual, tengo bufandas que son muy, muy, muy antiguas y que se puede ver, aquí no se ve bien, mira, lo voy a poner con la cam, dame un segundo, sobre todo esas dos, que son las primeras que tuve, que son antiquísimas, ¿eh? Daño noventa y pico, ¿vale? Esas dos, ¿eh? Y las dos van con el escudo, y son las dos bufandas que yo llevo siempre a los partidos, aparte de la del cholo, porque yo llevo normalmente tres, o como mínimo dos, y una era una de esas, y otra la del cholo que tengo ahí, y siempre me he sentido muy, muy, muy representado con ese escudo, y bueno, creo, bueno, esto es, fijaos, ¿no? Yo, esta historia la he contado muchas veces, mis padres me obligaban a peinarme de pequeño, porque yo siempre había despeinado, no me gustaba nada peinarme, yo tenía pelo, que la gente piense que, hostia, qué raro, tenía pelo, sí, yo con esta tenía pelo, yo aquí tenía 15 años, justamente, y poco más de 15, 15 y unos meses, y bueno, pues aquí simplemente yo me acuerdo que te tienes que peinar, no sé qué, tal, y dije, vale, yo me peino para la foto de carne, pero si me dejáis ponerme la camiseta que yo quiera, porque yo siempre, no, ponte una camiseta, un polito, tal, no sé qué, y me hice el peinado con la condición de que me pudiera poner esta camiseta del Atlético de Madrid, ¿vale? Una pequeña adentro, ¿no? Bueno, esta es la que os digo que está guapísima, pero que al final las calidades son peores que la de la camiseta, bueno, esta me encanta, es la que llevo puesta, la tengo reventada y me la sigo poniendo, no se ve bien porque estoy sentado, pero tengo una mancha de aceite que no se quita, y aún así, bueno, de hecho, me han dicho en caso, oye, tío, tira la camiseta ya que está hecha polvo, no pienso tirarla, porque mientras que de aquí hacia arriba se vea bien, me gusta para los directos, me gusta para los vídeos, y me encanta, esta camiseta es una de mis favoritas, es una de las más bonitas que he tenido nunca y no la quiero tirar, aquí sé que estaba bien, y esta camiseta que digo que estas calidades son malas, son malas, yo tengo este de la del dobriete y son muy malas, lo que pasa es que se venden, ¿vale? Y bueno, pues estos son recuerdos, ¿no? De cuando marcó a Keogos Suárez, creo que es el gol contra Osasuna, que me volví completamente loco, o sea, se me fue la pinza, que flipas, y me puse a celebrar el gol como un loco, porque sabía que nos daba media liga, literalmente, o sea, media liga, dejados aquí, me puse completamente loco, ¿no? Y esto igual, un gol con, bueno, Tomás Lemar, simplemente busqué algo que representara un poco, ¿no? Pues el hecho de que sí, de que aunque haya gente que me haya malinterpretado en todo momento y que no me quiera sumar ahora al carro de que yo ayudé, ni mucho menos porque no lo hice, quizás tenga que haberlo hecho y no lo hice, y bueno, pues pido disculpas, así decir, de alguien en ese sentido, simplemente yo acaté lo que vino y yo no voy a dejar de ser nunca de mi equipo porque cambian el escudo, o sea, quiero decir, si al final no hay una vuelta del escudo anterior y se queda el escudo nuevo o el lobo, como lo queráis llamar, insisto, yo seguiré siendo el Atlético de Margui y lo defenderé a muerte delante de miles de personas como hago prácticamente en cada directo y como hago cada día, como quien dice, como he hecho toda la vida, tanto en el colegio como en el instituto, como... Yo, por ejemplo, iba al gran capitán que está al lado, literalmente, del Calderón y me acuerdo que me decían mis amigos, mira tío, justo tenemos el basurero aquí enfrente, no sé qué y tal, yo basurero, basurero de Bernabéu, hombre, que es una posibilidad, esto es el templo, no sé qué y tal, siempre defender el Atlético de Margui, siempre lo voy a defender a muerte, y he seguido igual en el trabajo y sigo igual en las redes y sigo igual en YouTube y sigo igual en la plataforma morada que YouTube no quiere que nombre. Entonces, simplemente invitaros a que votéis si sois socios, es el momento de dejar claro, creo que el amor general en redes sociales que a día de hoy, pues las redes sociales se pueden usar para hacer cosas muy malas, yo lo mismo lo he hecho alguna vez, y se pueden usar para hacer cosas muy buenas y hay que intentar fomentar eso. Por eso, hoy en día con esto se puede usar para bien y se puede palpar el sentir de la gente que es que quiere que vuelva el escudo anterior, creo que de eso no hay ninguna, ninguna, ninguna duda. Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Votad si podéis votar, y bueno, sobre todo ser tolerantes también, si hay alguien en vuestro entorno que le da igual el tema del escudo porque, bueno, pues porque no lo vive tanto así como puede ser otra persona y tal, o que simplemente acata lo que venga y no va a dejar de ser del Atlético de Margui porque cambien el escudo, o incluso que le guste más el logo o el escudo nuevo porque le parezca más bonito o más estético o lo que sea, respetadlo, porque son atléticos. Otra cosa es que me digáis que es que no, es que insulta al Cholo, dice que Zidane es Jesucristo y que ojalá Florentino Pérez Forra presente al Atlético. Y te digo, pues entonces es que es más ciervo que Ciervin, lo que pasa es que no lo quiere reconocer por ser que le da una colleja, no sé. Pero, coño, hay puntos y puntos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestro like si es así. Reitero, yo creo que algo tiene que haber en el club cuando Simeone, Coker, partían de toda la plantilla en activo, incluso porque la gente que es antigua, que está retirada, incluso veteranos, ¿no? Muy mayores ya, como Ratón Ayala y tal, que se posicionen, lo puede llegar a entender, pero que se posicionen futbolistas en activo, el propio entrenador en activo y tal, una leyenda además como es el Cholo, que es Dios y demás. A mí me hace pensar que el club lo tiene tan ya pensado y orquestado y que tiene más que medido que va a ser un impacto económico fuerte en España y yo estoy convencido de que si mañana sale, que la temporada que viene va a haber este escudo en lugar del nuevo, en la camiseta, en la primera equipación del Atlético y que a partir de ahora todas las prendas lo van a llevar, estoy convencido de que la web igual se colapsa y que incluso van a vender peras puertas, porque hay mucha gente que está esperando que vuelva el escudo para poder adquirir prendas y que llevan años sin comprarse prácticamente nada, aparte de estas réplicas de camisetas antiguas y demás, de ese pequeño rincón vintage, como quien dice, que hay en la tienda para comprarse algo. Y creo que si vuelve se va a notar mucho, sobre todo a nivel nacional, a nivel internacional no creo que tanto, la verdad, porque sí que creo que a lo mejor el escudo nuevo a nivel internacional se vende más y es así, puede ser que sea así, y de hecho la marca ha ido creciendo cada temporada y han ido vendiendo más camisetas cada temporada y esto se puede comprobar y es así. Yo lo he leído en un artículo hace unos meses, así que veremos qué pasa. Esperemos, como mínimo, valorar el club, ese clamor social, ese clamor que yo creo que hay en redes, ese clamor que hay dentro de la afición y que ojalá vuelva el escudo, porque todos lo queremos, o muchos de nosotros lo queremos, aunque algunos hayamos acatado, respetado y tolerado el nuevo y la gente que lo usaba y lo hemos usado también. Hay que reconocerlo, las cosas, y no creo que sea nada malo, ni mucho menos, quiero decir, no lo estoy justificando, simplemente estoy aclarando los puntos y eso, no me quiero colgar ninguna medalla porque yo no he hecho absolutamente nada, ni tenía pensado hacerlo, no voy a engañar, pero sí que por lo menos recordar que tenéis la opción de votar y deciros que ojalá vuelva, porque a mí, aunque la gente no lo haya entendido del todo bien o haya podido malentenderlo, siempre me ha gustado más y me ha representado mucho más este que el nuevo o el logo, como lo queráis llamar. Abrazo a todos y aupa Atleti, dentro de poquito empezamos directos a saco hablando de fichajes, de cosas, y ya sí que sí, vais a ver como sí y nos vamos a divertir mucho todos juntos. Os espero en la plataforma morada y aquí YouTube. Abrazo a todos. Ah, y en Instagram, aupa Atleti.